Dos empresas para darle relevancia y fortalecimiento a nuestro folclor Cairo Producciones, Edwin Choquecondo Y Solano Producciones, Pablito Solorzano Y tus amigos, Richard Castillo Rocotito Alex Lermo Presentando a Leonardo Guamaní ¡Echa el guas! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salud? Quiero emborracharme por la culpa de ese amor Pásame la cerveza, cantinero, por favor Quiero emborracharme por la culpa de ese amor Mira que estoy tomando, por culpa de ese amor Mira que estoy sufriendo, tratando de olvidar Mira que estoy tomando, por culpa de ese amor Mira que estoy sufriendo, tratando de olvidar Mi amigo Alex Lermo Robotito Mira como estoy tomando, por culpa de ese amor ¡Esa ingrata! No merece tu destracia ¡Leonardo! ¡Ahí está la solterita! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salud? Quiero emborracharme por la culpa de ese amor Pásame la cerveza, cantinero, por favor Quiero emborracharme por la culpa de ese amor Mira que estoy sufriendo, tratando de olvidar Mira que estoy tomando, por culpa de ese amor Mira que estoy sufriendo, tratando de olvidar Recorriendo todos los pueblos de nuestro hermoso Perú Junto a los retadores Así, con ese rechazo, pintor, rojo y color Mira que estoy tomando, por culpa de ese amor Mira que estoy sufriendo, tratando de olvidar Mira que estoy tomando, por culpa de ese amor Mira que estoy sufriendo, tratando de olvidar Ya no sufras, ya no sufras Leonardo Que la vida continúe hermano Mejor vamos a bailar Rocotito con la gente del sur del Perú Allá vamos, allá vamos Qué bonito la gente del Cusco Apurima, Ayacucho Esa vueltecita, vueltecita Walter Juro Así María Elena Heredia Quién zapateadito Esa, 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 así, así Esa vueltecita, mamacita La llapita, la llapita Eso, eso, eso Al estilo de Leonardo Guamaní El Chequas Vamos, retadores, vamos, retadores Retadores Del Perú Estar, esa, 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 esa El Chequas Número Esa, 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 esa Esas, esa, 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 esa